no comas más pan prepara esta deliciosa receta muy saludable con la que podrás reemplazar el desayuno esta receta es especial para las personas que están haciendo dieta o también para las personas que les gusta comer saludable ingredientes una zanahoria dos huevos 100 gramos de queso y sal al gusto preparación lo primero es pelar la zanahoria y después la rallaremos y enseguida le agregamos los dos huevos y mezclaremos y le agregamos la sal al gusto ahora partimos el queso en pequeños pedacitos quisiera saber desde qué país o ciudad ves mis recetas para mandarte un saludo o darte las gracias y también se lo agregamos ahora mezclaremos hoy nuestro saludo es para maría córdoba de perú y para todas las personas que nos dejan sus comentarios les mandamos un abrazo después montamos una sartén al fuego con un poquito de aceite agregamos nuestra tortilla después lo taparemos y la dejaremos ahí por cinco minutos después de los cinco minutos la voltearemos y la volveremos a dejar cinco minutos más y ya está lista esta tortilla ahora serviremos y ya está lista para disfrutar y así de fácil estará listo nuestro desayuno para disfrutar si te gustó esta receta dale like al vídeo y escribe en los comentarios la palabra gracias para seguirles compartiendo recetas como estas nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!